Desde el mes de abril, la Alcaldía de Ocaña ha iniciado un proceso de recorrido por las diferentes instituciones educativas de carácter público y privado del municipio, con el fin de sensibilizar a los niños, niñas y adolescentes sobre la importancia de conocer y practicar las normas de tránsito. Es por ello que a través de la Secretaría de Movilidad se llevó a cabo una capacitación dirigida a estudiantes de la Institución Educativa Normal Superior. Necesitamos que los estudiantes se fortalezcan en el tema de la educación vial, que esto sirva para disminuir la accidentalidad. No queremos más muerte en Ocaña y por eso la Administración Municipal, en cabeza del señor alcalde Miro Cañizares Plata, de la gestora social Sil de Lorena, no estamos acá presentes, trayéndole esta información, entregándole documentos, entregándole videos y con el cuerpo de agentes de tránsito para que cumplan las normas de tránsito y llevando el mensaje a sus familiares para que respeten las normas de tránsito. Se necesita, sin lugar a dudas que en Ocaña, tomemos las riendas sobre el manejo vial, sobre el tránsito, respeto semáforos, respeto velocidad y respeto el movimiento en general. Las motos se están cruzando, algunos carros se cruzan, etc. Y a nosotros nos parece muy importante abordar este tema aquí en la institución. Entonces estamos muy agradecidos con todos por el hecho de estar aquí, por el apoyo que encontramos y obviamente esperamos que continuemos en esta dinámica con la alcaldía. Indicó que espera que los estudiantes adquieran habilidades y conocimientos que les permitan ser más conscientes y responsables al momento de transitar por las vías de la ciudad.